como cuantos días tendrá puedes hacer puedes girar la mano cómo fue que vino contigo se cayó del nido porque se los quitaron los de la comisión ¿comisión de qué? de electricidad ¿cómo es eso? pues cortan los árboles ¿los podan? ¿y qué pájaro es? una palomita blanca o gris, es gris de colita blanca ¿ya tiene contigo cuánto tiempo? a ver, dale de comer algo tiene cinco días dale algo de comer dale de comer tiene cinco días, ¿no? dale de comer tantito, por favor ya no quiere a veces ya no ¿y qué es lo que le das de comer? arroz, avena y soya con tantita agua y miel ¿miel? sí, miel miel de abejo yo ahorita le diste comer ya no quiere comer más no, ya no quiere pues te felicito, padre muy bien muy bien abuelo abuelo amén